Quería mostrar esta memoria USB 3.1, 128 gigas, una señora memoria, Axe Memory, y es una memoria premium, de estas que son capaces de leer hasta 400 megas por segundo. Bueno, eso lo que obviamente implica es que va a tener una escritura muchísimo más rápida. Y bueno, esta es la memoria. Lo que es el casing, el exterior de la memoria, es metálico. 128 gigas, USB 3.1, ¿vale? La marquita C, y bueno, si la abrimos, es que es el conector A, el de toda la vida, y obviamente es compatible hacia atrás con cualquier... En principio, sobre el papel parece una buena memoria, ahora la probaré, y os muestro un poquito qué es lo que me ha parecido, ¿vale? Bueno, pues ya tengo aquí la tarjeta funcionando, como veis lleva un pequeño LED rojo que indica el funcionamiento, y nada, os muestro los datos. Bueno, podéis ver los datos de velocidad, la verdad es que la velocidad es bastante buena, ¿eh? Como veis, 252 MB, y de escritura 199, prácticamente 200, lo cual da una tarjeta con un precio bastante interesante, y una velocidad, vamos, una velocidad brutal, porque veis que las velocidades son muy buenas, ¿eh? A la altura de prácticamente un disco SSD de los normalitos. Pues, nada, espero haberos ayudado a mostráoslo, lo veo en un artículo bastante majo, con un precio bastante interesante, y bueno, decir que, como veis ahí, deja libres 116 GB, lo que es la tarjeta en gigas, y nada, espero haberos ayudado a mostráoslo, y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!